Hola, mi nombre es Karen Valentina Zanable y vamos a hablar un poco de la película de La Calle de Harvard. Análisis y reflexión de la película. Considera que tiene como mensaje principal la superación corporal, que las condiciones económicas, sociales y familiares no deben ser impedimiento para lograr nuestros objetivos. La importancia que tiene la familia para alcanzar sus propósitos en la vida y en nuestro proyecto de vida. Los personajes principales son Liz Moray, hermana Jeanne y padre Chris. Los personajes secundarios eran el profesor y el personaje principal era Liz. ¿Qué le hicieron cambiar su vida? Cuando la realidad le decidió que no todos viven en la forma como ella vivía y que sus padres fueran drogadictos y se separara de ellos por esos motivos. Momento que le hubiera gustado que nunca hubiera sucedido. En el momento que los padres fueron drogadictos y cuando falleció su madre. Bueno, vamos a hablar un poco del resumen de esta película. Esta película trata de la vida de Liz Moray, que su madre se había vuelto drogadicta, pero aún así Liz la quería mucho. Pues cada vez que llevaban a su madre al manicomio llegaba como nueva. Y mientras que su madre estaba en el manicomio, Liz faltaba clases, no iba a clases. Y cada vez que cuando iba a clases no se bañaba, tenía malos olores, no hablaba, no era sociable, siempre tenía piojos y la llamaban mugrosa. Le decían mugrienta, pues lo que no sabían era cómo ella vivía con su padre y no tenía cómo hacer su higiene. Y no tenía cómo hacer su higiene. Pero la maestra habló con ella y le dio algunas cosas y entre ellas su examen, la cual tenía la mayor calificación de la clase, una de las mejores. Y después de haber faltado tanto a clase, la maestra le preguntó. Le preguntó el hijo que cómo hizo para sacar un puntaje alto. Ella le contestó que la vecina de arriba había encontrado en la basura una enciclopedia. Y mientras que ella faltaba clases, porque estaba su madre en el manicomio, pues ella leyó toda esa enciclopedia y así hizo que sus conocimientos avanzaran y pudo demostrar que era la mejor de la clase sin tener que aparentarla. ¿Cómo eran las condiciones de la casa donde vivían? Pues cuando ella vivía con sus padres mantenía dormiendo en el piso, ya que sus padres introducían heroína en su cuerpo y así que dejaban cualquier tipo de sangre, la mayoría de veces en la calle donde ella dormía. Así que una vez le dieron una plata, dinero a Liz de sus cumpleaños y su madre se la arrebató. Así que tuvieron muchos problemas familiares. Y respecto después, cuando ella salió de la casa, ella dormía en los trenes, dormía en la calle, por sí. ¿Cómo se llamaba su hermana y qué enfermedad heredó de su madre? Bueno, la hermana se llamaba Jan, heredó la enfermedad de la mamá esquizofrénica, así que ellas dos quedaron como con ese problema. ¿Qué enfermedad contrajo su madre? Bueno, la enfermedad que contrajo su madre fue el SIDA. ¿Por qué Luis no iba a la escuela? Luis Murray tuvo que abandonar la escuela para ayudar a su madre, quien estaba muy enferma cerca del VIH y al ser que ella tomaba mucho, era alcohólica. ¿Cuáles valores puede identificar la película? Pues podíamos identificar que el amor, ya que el amor, pues identificaba mucho el amor que le tenía a su madre, el perdón, la responsabilidad, la responsabilidad cuando ella tuvo, cuando empezó a estudiar, cuando la responsabilidad que él tocaba era cuidar a su madre, el perdón de que ella tuvo que perdonarle muchas cosas a su madre. ¿Qué enseñanza me deja la película? Hola, en esta historia nos demuestra que cuando queremos cumplir nuestros sueños hay que esforzarnos sin importar de dónde nazcamos ni de dónde son nuestros pasados, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que cuando uno quiere cumplir algo siempre hay que trabajar por ello, así como lo hizo Elizabeth y sin importar que a algunos le dijeran que no. ¿Qué parte de la película me impactó más? Cuando ella hizo su primer ensayo y el profesor creo que le sacó una nota medio y le dijo, le dijo que para palabras correctas, entonces ahí fue cuando el profesor le empezó a explicar más cómo hacer cada ensayo y ella se esmeró por hacerlo, así poder llegar a la Universidad de Harvard que le ocupara ese puesto y poder llegar a ese promedio de 95.5. ¿Hay algo que quisieras cambiar si pudieras hacerlo? Pues yo digo que sí porque cuando uno quiere cambiar algo siempre se esmeró como en hacerlo mejor, como lo hizo Elizabeth entonces si ella lo pudo cambiar su vida a pesar de que venía de la calle yo pienso que cualquier persona también puede hacerlo. ¿Hay algo en ella que sería motivación para mí? Sí porque cuando ella decidió salir de su hogar decidió enfrentarse a una vida nueva en la cual yo no dependía de sus padres ni de cuidar a su madre ya que no estaba así que ella decidió enfrentarse un poco más decidió estudiar 10 materias en la cual se quiso superar y demostrarle al profesor que podía hacer ese gran ensayo que la llevó a la Universidad de Harvard así que eso da una motivación porque si ella puede yo pensaría que cualquier persona puede hacerlo desde que se esmero. Gracias.